Así es, pues Credos denunció en las últimas horas que hombres fuertemente armados estarían patrullando a algunos barrios de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Esto preocupó a los defensores de derechos humanos quienes acudieron precisamente al llamado de los ciudadanos. Las comunidades vienen denunciando la presencia de actores armados en ese barrio, en ese sector denominado Bendición de Dios, un asentamiento humano que ha crecido con auge en dadas las circunstancias de la falta y oportunidad de vivienda en el municipio. Los presidentes y las personas allí con las que nos entrevistamos nos manifestaban del patrullaje de hombres armados, de personas encapuchadas, del asedio permanente por parte de estas estructuras a sus alrededores y ahora vienen organizándose a través de supuestos frentes de seguridad, ofreciéndole a las comunidades un tema de recursos humanos, podríamos decirlo así, para garantizarle la seguridad en el territorio. Agrega también el defensor de derechos humanos que estos hombres habrían citado a los ciudadanos, a los líderes, a los presidentes de Junta de Acción Comunal de los diferentes barrios de la Comuna 7 de la ciudad, a una cancha ubicada en este sector para prestar servicio de vigilancia. Pues el día miércoles santo, pues fuimos, recibimos un llamado por parte de la comunidad en el que nos informaban que al parecer individuos estaban dirigiéndose a la residencia de los presidentes de Junta de Acción Comunal del sector para notificarles de una reunión que se llevaría a cabo a las 4 de la tarde del día miércoles santo en un sector conocido como la cancha de Pozo 7. Y lo que no queremos es que esas figuras de cooperativas o de asociaciones y frentes de seguridad estén en los barrios si es una responsabilidad netamente del Estado. Obviamente hay que optimizar el aparato y la andamia estatal debe estar en pro de colaborarle a la comunidad ante una reacción. Los defensores de derechos humanos hicieron el llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto frente a estas graves denuncias. Nosotros, por supuesto, estaremos buscando el pronunciamiento también de la policía frente a estos presuntos hombres armados que estarían patrullando la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Es todo por el momento. Soy Sula Yucros. Continúen ustedes con más desde el estudio.